Ya se fue mi padre Estoy triste y solo Muy seguido lloro No puedo aguantarme Recuerdo las cosas Que pasamos juntos Y ese cariño Y ese amor tan grande Siempre estuvo allí En los peores momentos Dándome la mano Siempre fue un buen padre El amor de un padre Siempre pa' sus hijos Nunca se compara Con nada en el mundo Allí no hay traiciones Tampoco mentiras Él daba la vida Por mí estoy seguro Recuerdo sus besos También sus abrazos Los traigo en el alma En lo más profundo Ya se fue mi padre Ya solo me quedan Aquellos recuerdos Que no se me olvidan Él sigue viviendo En mi corazón Yo siento su ausencia Como el primer día Quisiera tenerlo Poder abrazarlo Y que ande conmigo Como antes lo hacía Aquel hombre recio De tierna mirada No lo vi vencerse Ante nada en la vida Que falta me hace No puedo negarlo Pero hay que entender Que ella se fue Pa' el cielo Y quiero pensar Que ella está Muy feliz Juntito a mi madre Pues se fue primero Desgraciadamente Así es esta vida Tengo que aceptarlo Aunque yo quiera verlo Ya se fue mi padre Ya solo me quedan Aquellos recuerdos Que no se me olvidan Él sigue viviendo En mi corazón Yo siento su ausencia Como el primer día Quisiera tenerlo Poder abrazarlo Y que ande conmigo Como antes lo hacía Aquel hombre recio De tierna mirada No lo vi vencerse Ante nada en la vida Como antes lo hacía Un понятно Así que De tierna mirada Y que Chie Protocolo Que De died Que Se